hola amigos de youtube bueno yo os he enviado otro vídeo de palomos deportivos y os quiero mostrar algo muy curioso que ha pasado bueno que le ha pasado un amigo mío esta grabación es un amigo que me ha enviado el vídeo yo voy a explicar algo aquí podemos ver este palomo esto es un vallo es un palomo que este año sale en segunda temporada es la temporada pasada y prácticamente pues lo que estamos viendo ahora es algo que ya hacía tiempo que no se veía no esto esto pasa cuando pasa pero es muy complicado y más en el sistema de vuelo que tenemos hoy con los palomos deportivos bueno este palomo ha hecho la suelta esta tarde y la paloma pues ha parado por los pinos ha hecho un buen vuelo muy bien y luego ha habido un rebote bueno en el rebote pues se han quedado unos tres palomos ese también estaba y la paloma en el momento a él dentro del pino estaba bastante oscuro estaba bastante oscuro y la han perdido dentro el pino y el paloma no verla pues ha salido de vuelo los demás los otros dos que estaban también han salido y ese también ha salido la paloma habían dejado sola ese se ha juntado con los que habían salido del rebote y al ver que no estaba la hembra ha vuelto otra vez al pino y buscándola 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 pues al final la ha encontrado y le ha hecho unos trasteos y directamente la paloma pues la ha traído al palomar bueno fijaros bien como el palomo le está le da cajón le da cajón para enterrarla esto es la cosa más bonita que se puede ver en un palomo deportivo esto lo que se veía antiguamente pero siempre el horario era muy diferente no eso se veía siempre de buena mañana desde el día antes que se quedaban en la suelta y salían siempre si se quedaron un par de ellos o tres con la hembra ella siempre se emparejaba con uno y ese era que traía la paloma al palomar esto para un palomo es lo mejor que le puede pasar un palomo más un palomo joven como en este caso es un palomo que entra este año de segunda temporada con este instinto como ha cerrado la paloma esto lo va a hacer crecer mucho le va a ayudar mucho para poder competir para mí es lo mejor que le puede pasar con palomo porque ha sido por trabajo de él la encerrado por su trabajo y esto es como un mérito no esto es como una recompensa y esto realmente lo que necesitan nuestros palomos deportivos como he comentado es muy complicado que esto pase pero esto puede pasar hace dos años pasó lo mismo también una paloma desapareció con varios palomos unos 40 palomos y al día siguiente pues aparecieron poco a poco fueron apareciendo y más tarde apareció la paloma con un palomo y la encerró esto pasa cuando pasa pero ver esto es lo más bonito que tiene esta afición imaginaros que sea ahora mismo que fuera de buena mañana en este caso ahora es poca noche no pero que fuera de buena mañana y que estemos esperando nuestro ejemplar y que nos trajera la paloma no la paloma del día antes esto no tiene palabras no podríamos describir lo que se siente al ver esto un saludo amigos y muchas gracias